Si, recuerden, nariz quemada, no me gusta como me veo, si hablo bien, Ah, ahí está, Hawkeye, así que, ya que vamos a hablar de un superhéroe, ¿por qué no usar la máscara de extinción técnico? Sí, extinción psicópata, extinción técnico, acabemos con esto rápido, ¿ok? Hawkeye, tengo que ver el estreno, los primeros dos episodios, fíjate que yo pensaba, ya que hablamos de dos episodios, Que, jee, iban a ser dos episodios llenos de acción, pero más que nada, esto lo hizo Disney Plus o Marvel a propósito, ¿por qué? Por el simple hecho de que en el primer episodio no pasa nada más que construcción de mundo, O sea, te cimentan todas las bases por las cuales se va a regir esta nueva serie, Y después te aparece por breves momentos Hawkeye, digo, no me quejo, apenas se está iniciando la serie, Pero si eres de esos que buscan, no sé, una serie que tenga, de verdad, se siente extraño esto, Ay, cómo duele, si buscas una serie que tenga acción al momento, estilo, no sé, Falcon y el solado del invierno, O Loki, no la vas a encontrar, esta serie es más que nada lenta, le gusta tomarse su tiempo para ir construyendo cosas, Y también se enfoca más que nada en un aspecto cómico de las situaciones, No tanto porque lo exagere, de hecho la comedia está muy bien manejada, Sino por el hecho de que, sí, estamos, estamos como que estirando mucho una subtrama que fácilmente podría resolverse, Que será, unos dos, tres, no sé, episodios, una película sencilla, es más una mini película, Pero sí, Hawkeye, me gustan las interacciones que tiene Hawkeye con esta Kate Bishop, Apenas estamos conociendo más de esto, de Kate y de Hawkeye, apenas está esta relación, Obviamente daré la reseña final, cuando termine toda la serie, Pero, no, no voy a dar una reseña cada capítulo, solo de estos primeros dos, Y después vamos a ver qué pasa, Y también en cuanto a los villanos, o bueno, de todas las relaciones, Hmm, ¿qué te puedo decir? Me siento extraño con una máscara, pero bueno, Con una máscara que no tiene una boca, así que es, Ahora, Kate es un personaje que se nota, es el personaje que, bueno, creo que ya es obvio, Va a reemplazar a Hawkeye, va a ser la que reemplace ahora a este Vengador, Así como esta Yelena reemplaza a esta Scarlett Johansson, Ahora es esta Kate Bishop la que reemplazar a Hawkeye, a Clint Barton, A Natasha Romano, no Scarlett Johansson, Eh, apenas la estamos conociendo, Eh, por eso estoy diciendo tantas, Es porque no hay, no hay algo tan, eh, Eh, no hay nada, algo increíble que decir de Kate, Más que es un personaje empatizable, Llegó a tener estos superpoderes, O bueno, más bien llegó al límite de su propia fisionomía humana, De su resistencia, duración, habilidad con el arco, Tras todos los eventos de los Avengers, Y tras la muerte de su padre, Esto no es un spoiler, Pasa en los primeros 10 minutos, No seas mamón, Y... ¡Me cae bien! No hay mucho que decir de Kate, O sea, se nota, Va a ir aprendiendo mucho de Hawkeye, Que se nota ya a estas alturas, Ya está crecido, Como todo adulto, Como todo humano, Sin superpoderes, Sin metapoderes, Pues el tiempo nos va alcanzando, La vejez nos va pegando, Y... ¡Sí! Ahora ya no es tanto el Hawkeye joven, Que, bueno, Ni era tan joven en Avengers, Pero el Hawkeye que conocimos, Es más, Como un veterano que... Ya se la sabe todas, O sea, El tipo peleó contra Thanos, Contra Ultron, Contra amenazas galácticas increíbles, Al lado de un super equipo, Que unos mafiosos te estén persiguiendo, Es como de... Más que nada está como... Incomodado, Porque ahora el pasado está alcanzándolo, Y ahora pues, Como pasaron ciertas cosas, En las cuales él no tenía nada que ver, Pero se tuvo que haber involucrado, Ahora tiene que arriesgar el perderse la Navidad con su familia, Eso nada, De hecho creo que ese es mi... No mi problema, Es lo que me da curiosidad, Porque estamos combinando lo que es una película estilo navideño, Con lo que es una película de un maestro retirado, Que ya está harto de todo, Enseñándole a un nuevo prodigio, Un aprendiz, Un pupilo que lo va a reemplazar, Y posiblemente se haga, Pues su sucesor, Mejor que su... Que su antepasado, No hay mucho que decir sinceramente, Jeje, Creo que es... Creo que por eso es mejor esperar saber que... Te pueda aportar esta serie, Porque hemos visto Loki, Hemos visto What If, Hemos visto WandaVision, Hemos visto este Falcon y el soldado del invierno, Pero en todas ellas había como una trama definida, Había algo que desarrollar, Y algo de lo cual, Pues abordar, Con Falcon y el soldado del invierno, Hablamos de los sucesos que pasaron después del blip, Bueno, Del chasquí de Thanos, Este Falcon, Tiene problemas para entender por qué, Este Steve Rogers le había dado el escudo, En WandaVision, Estamos abordando la pérdida de Wanda, Y como esto le afecta, Y como ha llevado a que haga malas decisiones, Loki, Vemos una variante de Loki, En que hubiera pasado, Si Loki se hubiera escapado, En otra línea de tierra, Y como todo esto va derivando de una amenaza mucho mayor, Que acaba de despertar, Ok, No se ve como si fuera tanto parte de, Todo un universo de Marvel, Que intenta continuar la historia, Bueno, En estos dos episodios, Más se ve como, Una aventura de Hawkeye, Como, Bueno, Ya hicimos la película, De cada uno de los, De cada uno de los vengadores, Supongo que a Hawkeye le podemos dar una serie, No me quejo, Así se siente, De hecho también las otras series se sienten así, Como de bueno, No pueden estar en la pantalla grande, Pero estarán en Disney Plus, No es que me queje, Es para conocer más a los personajes, Si acaso me hubiera gustado, No sé, Que, Dentro de estos dos episodios, Se te cimentaran más cosas, De que hay algo más, En riesgo, Que, El hecho de que se descubra la identidad, De, El pasado de este Hawkeye, Como Ronin, O, Que, La familia de Kate Bishop, Se nota que hay un villano, A mera fuerza, Ahí, Malvado, Directamente, O sea, Se nota, O sea, Esto ya no es, Ya no es como, Soy el villano, Secreto, Es como de, Vamos, Tú eres malvado, Tienes bigote de malvado, Actúas como malvado, Se nota, Es malvado, Pero bueno, ¿Quién soy para juzgar? Ok, ¿Qué más tengo que decir? Villano, Nivel de maldad, Aún no se ha revelado, Muchos han dicho algunas teorías, Quizá en el tercer episodio, Por fin se revele, Pero, Ahorita estamos con la mafia rusa, Y ya, A eso, Revivirá el paso del tiempo, Estos episodios, Mira como, Película navideña, Está bonito, O sea, Está dentro de la temporada, Hasta, Pues, Tiene la temática, Eh, Fuera de eso, No sé, La verdad, Tendría que ver toda la serie, Tendríamos que terminar toda la serie, Para que dé un veredicto de esto, Pero, ¿Quiénes la pueden ver? Si lo que ya son las series de acción, Eh, Te aseguro que, Tiene sus momentos de esta serie, Pero van a ser muy reducidos, Más que nada, Esto se enfoca en, Hawkeye, Intentando adaptarse, Tanto a un mundo, Que ya no tiene amenazas gigantes, O que, Bueno, No las tiene por el momento, Que ya, Perdió a sus compañeros, A sus amigos, Y es el único Avenger, Que queda, Pues, Tratado de vivir su día a día, Eh, Tiene sus momentos, De los navideños, Sus momentos donde le habla a la familia, Donde, Se nota que, Valor, El hecho de que sigue vivo, Y a la vez, Está la relación que tienen, Kate y, Hawkeye, Creo que, Este es el principal punto, La relación de Kate, De esta, ¿Cómo se llama? Kate Bishop y este Hawkeye, Creo que eso mantiene, Unida, O mantiene firme, La serie, Para que pueda seguir viéndola, Porque, Es, Es una dinámica que ha funcionado, A lo largo de miles, Miles, De miles de historias, El aprendiz, Que quiere, Algo nuevo, El maestro, Que está cansado, De todos los juegos, De, A ver, Esto ya, Acabemos con esto, Y ya, Creo que, Si algo se está olvidando, Trama, Sinopsis, Villanos, Relaciones, ¿Qué otras relaciones podemos ver? Hay muchas referencias a otros Avengers, Hay muchas referencias a eventos que pasaron, Pero, Repito, Me gustaría más ver eventos, Que pueden que estén transcurriendo al mismo momento, O, Que se yo, Que haya, Cierto reconocimiento, De que está pasando ahorita mismo, En los otros momentos, En las otras series, O que nos diga algo, Algo de las amenazas a futuro, Porque ya han estado, Muchas otras películas, Bueno, Shangri, Y, Eternals, No sé, Algo que te haga ver que, Si, Se está conectando, Porque esto otra vez vuelve a ser, Es que, Con Malbec no puedes volver a hacer esto, No puedes hacer lo mismo, Ya no puede funcionar, Que vuelvas a hacer la fase 1, Porque ahora todo el mundo, Conoce lo que está pasando, Y todo el mundo sabe que está conectado, Y no me refiero a nosotros, Sino al mundo dentro de los Avengers, Dentro del universo cinematográfico, Ahora, Está pasando de que, Nadie se da cuenta de que está pasando, Todo, Pues lo que pasó con la Seterna, Shangri, ¿Nada? ¿En serio? Pues, Es que ya está tan secreta del mundo, Sinceramente, Pero bueno, Son pequeños detalles, Espero ver a futuro más de la serie, Quizá me calle la boca, Te lo recomiendo, Está en Disney Plus, Ya creo que salió el tercer episodio, Cuarto, Para cuando salga esta, Reseña, Supongo, Pero sí, Recuerda, Esta no es, Mi apariencia normal, Solo, Mi nariz, Ey, No quiero que veas mi nariz, Punto, Eres legendario, Leyenda, Y recuerda, Ya, Ya funcionan mejor las bocinas y la pantalla, Los miembros ven los videos antes, Soy, Daniel Chávez, Extinción, Hasta la próxima, Bye, Bye, Bye,